La libertad sublime Se realizó la entrega de los premios Ecoprofit. Estos son los premios a los programas e iniciativas de sostenibilidad ambiental en las empresas. Nos reunimos para premiar las empresas que obtuvieron los mejores resultados en este programa Ecoprofit. Ceremonia que venimos desarrollando desde hace 11 años. Se exalta la labor de las empresas con los mejores indicadores en el año 2012. Tanto las empresas que hacen parte del club, que son 30, como 11 empresas del nivel de beginners, o sea que hacían por primera vez la aplicación de la metodología. 41 empresas participaron en el certamen que premió a la mejor gestión energética, gestión de recurso hídrico y gestión integral de residuos. Nosotros llevamos a cabo muchos procedimientos, entre los más destacados son los eventos KAISIN, que son grupos que se conforman en la empresa para el mejoramiento de los indicadores ambientales. Estos grupos son conformados por diferentes niveles de la empresa, son grupos interdisciplinarios, donde están ingenieros, operarios, personal operativo, y se encargan de salir una semana de su puesto de trabajo para encontrar mejoras que se puedan hacer a los procesos. Ahora las empresas disfrutarán no solo de los beneficios económicos, sino ambientales, que han dejado del 2012 para Santander.